Es muy hábil para aprender, se esfuerza por mejorar y demostrar todo lo que aprende día a día. Es inteligente y amante de las letras, es humilde y de buenos sentimientos. Con ustedes, Luisana. ¡Fuertes aplausos! Muy buenas tardes, miembros del jurado, padres de familia y público en general. Representamos al primer año de la secundaria y hoy les voy a recitar Yaraví, el último adiós de Mariano Amelgar. Si dos con el alma se amaron en vida, y al fin el destino los separó a los dos. Ya ves que esta nota es pena sentida, que nada hay más triste que el último adiós. En esa palabra que leo mi timura, y en ese gemido que lanzan los dos. Adiós, mi adorado, mi fiel compañero. Ya no volveremos a vernos los dos. Ni ver se prometen, ni amar se te juran, ni en ella te dicen, para siempre. Adiós. Fuertes aplausos para esos alumnos tan talentosos que tenemos el día de hoy y que nos hacen ver todo su arte con respecto a la poesía. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente canción.